¿Cuáles son mis sensaciones? Una buena representación a nivel internacional Y de hecho es difícil O sea, un técnico viene y como más que uno ¿Cree igual que tiene las piezas como para poder pelear el torneo? Mira, siempre es mejor Porque vos estás en un club grande Y la presión es muy grande No depender solamente de chicos jóvenes Porque los chicos jóvenes es difícil Los tenés que llevar con tranquilidad A los suchos, a los paucas A todos esos chicos que vos estás viendo Pero bueno, la necesidad de la situación Así es para apurar el trámite con todos ellos E igualmente así Uno puede armar un equipo que te haga caso Que trabaje y que pelee Porque en definitiva estamos peleando Peleamos el anterior hasta que lo dio Y es que ya estamos en la pelea Van cuatro fechas y estamos en la pelea Hemos ganado tres y también uno mal perdido Porque ya se nos fue En una situación distinta Pero claro, un club grande Necesitaría gente de edad, de jerarquía Pero igual es que se puede Se puede pelear Y bueno Vuelvo a repetir Lo mejor sería eso No se puede Igual vine acá y no me quejo Ahora yo estoy acá y estoy feliz Y voy a tratar de hacer lo mejor de mí ¿Vos haces lo pasado? Sí No, sabía Yo tuve la suerte de jugar A River Plate Jugué en la Argentina Jugué en la Lazio de Italia Dirigí Independiente Que es un grande Dijí Cerro Porteño que es un grande Y ahora le dijo La U que es un grande Entonces yo sabía Que iba a encontrar algo parecido Igual, peor o mejor A lo que vivía en sus equipes En esos momentos Y no es ni más ni menos que eso Represento al club más prestigioso del país Y no le importa a la gente Si el traje este jugador o no Hay que ganar Y si iba a ser último Hace seis meses atrás No importa Ahora estamos ahí Hay que ganar